Segundo día del evento Refrega Estelar Vamos a hacerlo ayer Conseguí hacerlo al final Utilizando el personaje de prueba, conseguí sacar todas las recompensas Por tanto hoy también voy a utilizar el personaje de prueba Tocado y hundido Hay que hacerlo mínimo dos veces Primero en Estrella Gigante para desbloquear Estrella Super Gigante Y esto Pero bueno, vamos a intentar hacerlo Electro Nos da la blocha, perfecto, vamos a usarlo Porque es daño de esto Usaremos a la Full DPS Vamos a ir y con un support No voy a llevar a la buffer En teoría esta combinación tendría que ir bastante bien Vamos a darle También depende mucho del nivel de mundo que tú tengas O sea, si tú tienes nivel máximo Pues seguramente te costará un poquito más Pero bueno, a ver si conseguimos hacer Las seis oleadas Va sacando las recompensas En principio Y la enana Yo no voy a hacer Y la de esta marijuana Podría quitar a la enana Y meter a otro DPS Para las seis oleadas Y meter a otro DPS Gui Y la de esto Y la de esto Y la de esto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!